La recolección de basura municipal suele llevarse la mayor cantidad de residuos que los pobladores desean botar. Sin embargo, aparatos electrónicos de gran escala, muebles, escombros, entre otros elementos, no pueden ser considerados dentro del despacho de la basura, por lo que el municipio ha organizado operativos de retiro de cachureos, como se le conoce popularmente a estos elementos. Este fin de semana fue el turno de las localidades de La Campana y Andacoyito, hasta donde se trasladó el equipo del Kine TV para traer esta información. La verdad es que habitualmente no hacemos nota, no venimos a publicar, pero esto es algo que se hizo durante el año pasado, este año partimos nuevamente en marzo, cada 15 días, cada dos semanas, en nuestras cuadrillas, todos los días sábados, se reúnen alrededor de las 7 de la mañana, a las 8 y media de la mañana salen ya a los diferentes pueblos, están hasta las 2, 3 de la tarde retirando cachureos, hoy día Andacoyito 1, Andacoyito 2 y La Campana, ¿cuántos son? Son el mediodía ya, y la verdad es que todavía falta por lo menos una vuelta más en Andacoyito, les falta la campana, andamos con dos camiones haciendo esto, primero agradecerle a la Junta de Vecinos, que efectivamente cuando nosotros hacemos la calendarización, les informamos qué fecha les toca, les informan a sus vecinos, está claro que les han informado, porque la cantidad de cachureos que han salido ha sido impresionante en este sector, y la verdad es que agradecerle a los vecinos, que efectivamente aceptan esta invitación, porque sería súper dramático, súper triste que nosotros saliéramos con nuestra gente muy temprano, y que las cosas no estuvieran afuera, aquí no sé si la imagen les puedo mostrar, el camión se va en este momento, pero va a tener que volver solo aquí, en la casa de esta vecina, probablemente debe haber para un tercio de camión más, y así sucesivamente en las casas, ella nos contaba efectivamente que después de la muerte de su madre, la verdad es que se quedaron muchos cachureos que había que sacar, es nuestro servicio a la comunidad, y esto, a ver, no lo hace el alcalde, la decisión es mía, pero la hacen los funcionarios, y yo quiero agradecerle, no solamente a los que están trabajando hoy día, sino a los que han venido trabajando los últimos años en este tema, porque es agotador, porque el día sábado, la verdad, es que evidentemente con el sol que hace en Vicuña, es bastante duro hacer este trabajo, partir tan temprano y terminar después de almuerzo muchas veces, pero le agradecemos porque la comunidad lo pide, porque la comunidad le sirve, hay muchas casas, a diferencia tal vez de las que estamos viendo en este minuto, que son las casas de población, que son casas pequeñas, donde los cachureos ocupan una parte importante de la casa, donde los vectores, las ratas, muchas veces se empiezan a juntar, y todo esto, el trabajo que hacen nuestros funcionarios municipales, permite efectivamente una mejor calidad de vida para nuestra gente, así que gracias a los vecinos, gracias a la Junta de Vecinos, y especialmente gracias a mis funcionarios, que la verdad es que siempre están a la altura, yo estoy muy orgulloso de la gente que trabaja conmigo. Bueno, acá en Andacoyito, mi abuelita, la señora Dominga Naveas, ella fue la primera visitante acá en este pueblo, acá ella le pidió autorización a don Óscar Hernández y a don Benjamín Cortés, que en esos años eran, por decir, autoridades acá en el pueblo, entonces ella le pidió autorización a ellos para hacer este sitio acá, ellos le dijeron que escogiera donde mejor le conviniera hacerlo, y ella lo escogió acá, hizo su ranchito de pirca embarrada con techo de Totora, y acá después esta barranca era una barranca demasiado alta, y ella como puto rompió porque acá pasaba el canal, que en esos tiempos era el canal, ahora está el tubado, pero de ahí empezó ella a sacar el agüita, y acá por decir, mi mamá, yo somos nacidos y criados acá, y con el tiempo se empezó a poblarse acá, pues ya es un pueblo realmente. Esta etapa del reciclado de cachureo se hace más o menos una vez a la semana, y la gente está muy contenta con el trabajo que se hace, debido a que hay muchas cosas que la gente guarde en las casas, y hay veces que no la puede sacar, no la puede botar. Así que muy contento con el municipio y con la gente que trabaja en esto. Ustedes han recorrido varios pueblos ya durante todo este tiempo, ¿verdad? La agenda se va a acomodar. Sí, mira, siempre los venimos de costa, ¿se puede decirnos? De costa hacia Cordillera, ya hemos pasado allá desde La Rayán, y todos los otros pueblos que siguen hacia arriba, ya vamos aquí a Nandacoyito, luego los tocará Ría Davia, Chapilca, y así sucesivamente. ¿Esto ustedes lo hacen con dos camiones? ¿Cuánta gente es la que trabaja? Sí, trabajamos con dos camiones, que es este, el Tolva, y el otro, que es un poco más chico, pero hace más o menos la misma cantidad de cosas, de material. Claro, ¿y esto va directo al vertedero? Directo al vertedero. ¿Pero hay una persona también que va reciclando cosas? Sí, mira, siempre viene la mañana y se lleva más o menos un camión de productos para reciclar, y de ahí ya nos vuelve ya. Los demás los llevamos todos nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!